Se juntaron los chavales No tienen sueño Con whisky todo el 18 Si no con botes ya se le antoca Si son botes de aguilitas Y bucanitas, vasito rojo Se mira la polvadera Que caravana se ve llegar Es el compagor de espaldas Y el compagüico viene detrás Con el preto y el armando Este pocarcito completo está Cuenta con todo el respaldo De su familia cuando se ofrece Al igual que da la mano Cual que lo ocupa y lo merece Me refiero al compagüico Amando un hombre fino También alegre Por los rumbo de elegido Al muy seguido se ve sonriente Con su dama por un lado Su mano adorna un tacatelay Los corones de espaldas Bien enfiestados nos mirarán De elegido y las agrarias No se confundan del grupo A De Mexicali, Zubaya Son las parcelas por donde paso Ayer reinencia su casa Ahí lo espera su humilde casa A mí me dicen el gordo Y pa' mis primos y mis amigos De los actores maestros De todas las tierras son mis testigos Pero no todo es trabajo Una destrapada no está de mar Si le miran un puchero Sus compañeros es la señal Es la señal que amanecen Y que la fiesta continuará Mucho gusto soy el frieto Y entre la bola Si me conocen Me conocen No entienden mi modo Sencillo y fácil de enamorar El pelón es mi compadre Vamos pa' arriba A ver que sale Usted diga Compa Prieto Yo estoy en pilas Para atorar Personas tengo presente Buenos y malos Conmigo están Uno de ellos es mi padre Y el compa Ricky Que es mi canal Y como si fuera poco Otro es por respaldo De Culiacán Vale más tarde que nunca Hay la pregunta Pues quién será Por supuesto soy el huico Yo me faltaba de presentar Me navego en el gabacho Pero en mi rancho Me gusta andar No más cruzó No la línea Tengo licencia Para pistear Se debe escapar Cuatro botes Salud mis compas Hay que brindar Que estamos aquí reunidos Los cuatro listos Para tomar Y si marca el compa Efra Para esa pata Vamos a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!